¿Qué impresión se lleva de ver tanta cantidad de fiscales para los que no alcanzan los asientos del colegio? Eso vamos a cambiar, eso vamos a cambiar. Pero esto es lo que votaron años atrás en la reforma constitucional. Sí, bueno, pero lo que pasa es que no se sabía que iba a ser así, yo por lo menos lo que no sabía. Yo pensaba, porque es como, tiene que haber un partido y hay como 60 partidos, una locura. Pero ahí me equivoqué, ahí me equivoqué. La verdad que no pensaba en ese momento que iba a ser esto. Pero de todas maneras, acá lo bueno que la experiencia que me da en todo esto es que cuando sea gobernador, que lo voy a hacer, vamos a hacer lista única. O sea que vos vas a elegir en el voto a quién votar, porque otro de los temas es que vos... Yo quiero que tengas suerte, mi hija. Gracias. Que vos entrás y vos le preguntás a cualquier ciudadano, ¿y por qué el legislador ha votado? ¿O por qué el consejero ha votado? Y no saben, no saben porque es como que le llevan los votos. Entonces, yo creo que si lo queremos empoderar al pueblo de Tucumán, también tienen que saber elegir. Y esto es lo que yo aposté. Vos viste que yo no tengo estructura, salí solo contra toda la estructura, porque creo en la gente. Y creo que la gente no se va a dejar comparar. En el cuarto oscuro va a ser libre y va a votar en tranquilidad y va a votar por su futuro. Esta va a ser una elección que va a ser el modelo en el país. ¿Cómo una estructura con gente nueva le puede ganar a toda una estructura que para colmo han puesto millones de plata en comprar gente? Millones de pesos, millones, 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 ¿no? ¿Qué le impulsó a usted a volver a ser candidato después de haber ejercido el poder durante tres mandatos consecutivos en la provincia? Después de dejar la gobernación, vi qué es lo que debemos hacer para cambiar Tucumán en serio. Y bueno, tenemos que cambiar a los dirigentes. Yo he regalado mucho hecho mal, tengo que haber hecho con la cultura el esfuerzo. Cuando yo di muchas casas y soluciones habitacionales, hay que hacer por el sistema de autogestión. Yo creo que la gente hay que darle dignidad y con trabajo. Creo que comprar gente para ganar una elección y que después no se haga nada, creo. Y creo que también eso está fallando en el país. Faltan ideales, faltan sueños. Falta decir, yo quiero ser gobernador para cambiar esto, para dar trabajo. Pero inclusive te digo que es nacional. Yo muchas veces hablo en el Senado, con senadores que conocen. Y yo le pregunto, ¿y vos sabés cómo es el tema de la nación? Mirá que esto ya no da para más. Esto, las cuentas macroeconómicas ya no da más. Esto, ya las reservas no van a alcanzar. Pero yo no veo que lo sientan, que se preocupen, que lo vean, porque lo que viene en el país va a ser un tema muy grave. Le digo a todos los argentinos, no va a ser un tema fácil. Acá se está dejando una bomba muy grande, donde si Dios quiere se puede llegar con un dólar tranquilo a final del mandato, pero con mucho riesgo, porque cuando voy a entrar a analizar el déficit de cuenta corriente que hay, la fuga de dólares que hay, el ELIC tiene 20.000 millones de dólares. Se está pagando en el ELIC 70.000 millones de pesos por mes de intereses. 28.000 millones de pesos que hay en los bancos en dólares, digamos en pesos. Entonces, y con poca reserva y con un riesgo país de mil puntos, que Argentina no es sujeto de crédito, entonces se nos viene un presidente que vamos a tener que hablar con todos los argentinos, hacer mucho esfuerzo porque nos va a costar mucho salir de esto, mucho, mucho, mucho.